Hola, criaturitas del bosque, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Ori, como no, después de haber rescatado al pajarraco y de nuevo haberlo más o menos perdido porque está medio muerto. Aquí tenemos una extraña piedra, pero no puedo ir. Y aquí tampoco puedo ir porque ahí hay una cosa como que todavía no puedo abrirlo. Así que de momento no sé muy bien qué hacer personalmente. Tenemos que lo de cavar esta zona, así que yo creo que deberíamos seguir avanzando. El guardián del árbol encuentra a alguien que sepa mucho de plantas. Bueno, de momento no tengo ni idea de nada, parece que tenemos que ir aquí. No crie mojo. Y por otra parte, aquí tenemos otra cosa donde, no sé si se podrá ir o no, pero lo suyo sería llegar a una zona como por ejemplo esta. Sí, por ejemplo esta. Irnos un teleport y ver a ver si se puede pillar algo, ¿no? Porque madre mía, la verdad es que es un tanto extraño, tío. Un tanto extraño el no poder ir por ahí, ¿no? Aparta, escoria, gorgonita. A ver, se tiene que poder... ¡Au! A ver, amigo, ayúdame a subir, porfa, please. Vale, por ahí no hay nada tampoco, por ahí tampoco. Y por aquí antes había agua, quizás. No, aquí ya hemos ido. Entonces, si por aquí ya hemos estado... Mi pregunta es... Ahí me falta algo, tío. Voy a intentar pillarlo. Porque parece... ¡Au! ¡Uto! Gracias. Gracias a todos. Vale, parece que es... No, mira. Justamente por aquí no es. Hay que seguir bajando. Cuidadito, cuidadete. Este salta mucho, lo cual mola. Mola. ¡Uh! ¡Es verdad! Esta zona, tú. Vale, vamos a intentar apoyar al tío este. ¡Oli, oli! Ok, pues ahí... ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí que pasa algo, gente. Cuando llegó la oscuridad, Quolok envió a los Moki a comprobar el abismo del Bokemojo. Pero la puerta... Ahora Quolok nos ha enviado para abrirla. Es porque la luz se perdió dentro. Una luz como la tuya. Una luz pequeñita. Una luz solitaria. Está oscuro, pero igual puedes encontrarlas y brillas con suficiente intensidad. A ver si está oscuro, pero hay una luz, entonces no debería estar oscuro, ¿no? Llámame loco. Ok, tío. Los detallitos y demás mola demasiado. Vale, te esperamos. No te acerques a la oscuridad. Se escabulle. Muerde. Ok, gracias, mocos. Vale, ehm... Ah, ahora lo que tenemos es esto, amigos. Y ahora... Sí que podemos... Entre comillas... Como digo... ¡Eh, eh! Mierda, chaval. Vale, eso está pilladísimo. Es que yo no llego a eso ni de coña, ¿eh? Que yo no llego a eso. Pero ¿cómo cojones hago yo esto? ¿Cómo cojones puedo llegar yo ahí arriba? Bueno, imagino que habrá otro impulso o algo así. ¡Uy, qué chulo! Vale, ehm... Mira tú que tenemos aquí. ¡Au! Me gusta hacerme popita. Y ahí tenemos como insectos. ¡Qué asco, chaval! Pero fijaos cómo está de bien hecho esto, tronco. Es que está su... Pero tú tranquilito, ¿eh? Vale, de tranquilito nada. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Tranquila. ¡Lol! ¡Qué mamona! ¡Qué mamono! Vale, ojo que estoy... Estoy súper tocado. Vete, vete. ¿Cómo coño ataco ahí? Es mi pregunta. Vamos a ver, ¿yo puedo...? Sí, sí, puedo atacar así, ¿no? Vale, 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 vale. Ok. Pero, tío. Pero, tío. Esto está demasiado... ¡Au! Esto es demasiado... ¡Au! Me cago en su prima. Ya empezamos, Pablo. Joder, con los retrasos. Vamos a ver. Vamos a huir. Pero baja. Pero, tío, ¿qué pasa? Coño. Vamos a ver. Cojones. Cojones. Vale, una cosa menos. Hijo de puu. Me cago en vuestra estampa. Esta zona es súper chunga, ¿no? Aquí es donde los ojos del bosque se hundieron en la noche. Estos bosques siempre estaban oscuros, pero la podredumbre hizo que su oscuridad fuera más profunda y peligrosa. Peligrosa. Vale. Vale, espérate que ahora no puedo hacer esto. Vale. 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 Ay, que no te he visto, puto. A ver, espérate que no hay luz. Vale. 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 Oh, como mola. Como mola, tío. Tú tómate tu tiempo, ¿eh? Vale. 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 ¿Tú de dónde sales? Muere. Estás asqueroso. Vale. Me gusta, me gusta eso, ¿eh? Me ha gustado. Vale. Tengo una, pero... Ojo. Tengo una y necesito dos. Ay, mira que chulo esto, ¿no? Vale. Qué asco de verdad, ¿eh? Estoy lleno de polillas de estas. Ahí hay como mucha luz. ¡Eh! Vale, que ahora entiendo. ¿Muero? ¿Muero? Vale, a ver. Esto mola bastante, pero a la vez da un mal rollo que flipas. A la vez, como digo, da un mal rollo esto que flipas. No me lo creo. O sea, sí me lo creo. No, 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 no. Llegaba ahí arriba. Vale, quiero llegar ahí arriba. A mí no me rayes. Güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Esto. Vale, esto lo he pillado. Y esto también. Vale, y por aquí, por donde venía yo. Coño. Píllalo. Ahora. Vale, da bastante mal rollo, pero se supone que por aquí no hay ningún secreto. Lo he estado mirando, pero bien. Vale, eh... Molar, mola esta gilipollez bastante, eh. Dios, me voy a cagar en tu prima, amigo. Que falta de respeto, ¿no? Vale, pues está guay esto. Sí, señor. Y yo vamos a ver cómo disparas así de loco, tú. Yo de verdad. Muere ya, cojones. Qué manco que soy. Vale, venga, va. Eh, ahora se supone que habría que ir para la derecha. O sea, que vamos para la izquierda. Vale, pues vida gratis. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Vale. No, tío. Le he dado al... A esto le he dado, tío. Tío, de verdad, eh. Ah, vale. Que vienen 200.000 más. Me cago en vuestra estampa. Estampa. A ver qué está pasando aquí, tío. Coño, si es que le doy. Ay, qué coraje. Y me... De verdad, tío. Vaya inútil. Coño. De verdad, con el puto mando de los cojones. Me da un coraje. Tío, ya os lo expliqué en el... Vídeo anterior. Y es que resulta... Que si muevo demasiado rápido hacia la derecha o hacia la izquierda... Vale. Luz y luz. Y fuego destrucción. ¿Qué es esto que me estás container? Si yo por aquí no puedo ir, de todas formas. O sea, vale. Tengo que destruir esas plantas. No entiendo. A no ser que esto crezca más ahora. O yo que sé. Cosa que no. Vale. Pues no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. La verdad es. La verdad es. No tengo ni idea. Vale, ahí hay algo. Pero no sé qué cojones tengo que hacer. Vale. Aquí hay una cosa. Ok, McKay. Aunque esa cosa no sé muy bien para qué me sirve. Porque al final eso es para abrir una puerta. Una puerta que igual está en esta zona, ¿no? Pues sería a lo mejor esta zona da esta. A ver, lo dudo bastante. Pero podría ser perfectamente también posible, ¿no? Vale, vamos a investigar de nuevo esta zona que... No llego a entender y comprender del todo bien. Dios, de verdad. Puto de mierda. Hijo de... Uy, me tenía que dar el desgraciado ese. Pero es que eso no hace nada. Vale, o sea, por ahí... Por ahí se supone que ya estaría, ¿no? Y esta tía es muy asquerosa, ¿no? Me voy, me voy. Vale, si además por ahí ya fui. Por ahí ya he ido, se supone. Por cierto, se supone que puedo ir por debajo del agua. Se supone que puedo ir. Vale, o sea, que necesito una luz. Vale, 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 vale. Entiendo. Entiendo. Ay, mierda. Pero si esto ya lo pillé. Vale, pues no tengo ni idea de qué tengo que hacer. Ole tú. Ole tú. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer aquí. No cries moh. Una centella yace atrapada en la oscuridad del abismo. Esto es lo que tengo que hacer. Pero claro, no sé cómo llegar hasta ahí. Por aquí dudo que sea. Con lo cual, la única solución es la parte esta que he estado viendo. Pero claro, a su vez... Joder, si es que me cago en Panini. 200 años. En fin, el caso es que se supone que es por aquí. Pero imagino, llámame loco. De verdad, ¿eh? Que no puedo hacer eso la primera, tú. ¿Y por qué soy tan maldita mente manco, colega? Vale, ¿muertos todos? Muertos todos. Vale, sigo diciendo lo mismo. No sé qué tengo que hacer aquí. Por ahí no hay nada. Y por ahí tampoco. Y por ahí tampoco. Y no puedo avivar ni cosas así. Tampoco puedo meterme por ahí abajo. Y yo creo que con el pajarito. Tampoco puedo hacer nada. O sea que... Me voy a ir de aquí ya. Porque tampoco es plan de perder tanto el tiempo. Y nos vamos a ir a esta zona misteriosa y nueva. La cual es el desierto donde hay arena. Y a lo mejor encontramos un nota que puede acabar. O a lo mejor nosotros tengamos una... Nos den una pala, yo que sé. O algo. Y podamos hacer algo. Con ese material. Para... Lo he dicho, ¿lo veis? Para poder cavar y esas cosas, ¿no? Porque fijaos que por aquí debajo... Por aquí debajo hay más fragmentos de mierda. Así que... Más fragmentos de mierda. Me encanta. ¿Cómo me explico? Vale. Por aquí arriba es por donde nosotros... Quizás... Hemos caído o algo. A ver. Sí. Ah, sí, sí. Esta es la piedra esta de... Del pajarraco. Míralo. Ahí está por la izquierda esperándonos. El muy puto. Vamos a... Por cierto, ya de paso. Recargar la salud. Guardar la partida de nuevo. Y... Esto pincha o algo, ¿no? ¿No? Vale. Es bueno saberlo. Y fíjate esto que bonito, ¿no? Vamos a ver que tenemos aquí. Podemos ver fantasmas en la arena aquí, Ori. Este fue el lugar de los Gorlek. Antes de que la podredumbre... Los mandara bajo tierra. Esto es lo que se convertirá todo en Nguyen. Si no logramos traer la luz de vuelta. Pues no lo sé. Pero voy a beber agua a tu salud, bichito. Yermos vendaval. Vale, ok. Me ha acojonado un poco, ¿vale? Yo me voy a cagar en tu prima, ¿eh? Tú, bichito de mierda. ¿Por qué no puedo...? A ver, vamos a volverlo a intentar. Que igual lo he hecho yo mal. Míralo, qué asco. No, no puedo. No puedo usar el... Oh, pero lo que sí que puedo usar es... Me, 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 me. Me, 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 me. ¡Au! ¡Ah, esto no lo he tirado todavía! ¡Hijo de puta! ¡Y yo, ya está! Dejadme en paz, joder. Jugar a esto, tranquilo. Tío, el bicho este de bajo tierra es un coñazo, ¿eh? Ahí le he dado, pero es que eso rebota, tío. Rebota y aunque le tire demasiado... Que va, que va, que esto... No le hago nada, ¿no? Entiendo que no le hago nada. Por cierto, a este tío le puedo reventar. Yo, de verdad, ¿eh? Las cosas están... ¡Que mueras, cojones! No sé cuánto he pillado, pero bueno, da igual. A ver, esto tiene pinta de que se rompe. Has encontrado un mineral, un artesano astuto. Podría usar esto para reparar estructuras. Vale, tenemos más zonas por aquí. Mira, una pala de puta madre. Esto es lo que yo necesito. Pero creía que la podía pillar o algo. Y no, no puedo. Me trolearon. Guay. Aquí me revienta a todo el mundo, tío. ¿Por qué no puedo usar... Ahora sí. A este, ¿por qué no lo puedo usar? Porque no se puede, punto. Pero es que... Por aquí arriba parece que hay algo. Pero no, ¿no? Sí, sí que hay algo, ¿lo ves? Uy. Vale, o sea, tendremos que bajar esta especie de calentero. Tío, ¿quieres bajar? Asqueroso. Por ahí arriba no puedo ir. Y estos bichos, tío. Que no me dejaba pasar. Pues... Ok, malgame. ¿Qué quieres que te diga? Vale, por arriba se puede ir ahora. Pero igual abajo me estoy dejando algo o qué. ¿Qué? Aquí he estado yo antes. No, ¿no? Imposible. ¿Qué coño? ¿Otra vez las cosas estas? ¿Qué? ¿Qué? Qué asco de bicho este. No, a este tío no me lo cargo yo, ¿eh? Bueno, la cosa es que por aquí no se puede ir, ¿no? Pues ya está. Vale. Putada, colega. Vale, mi pregunta es... ¿Y aquí? Viajero, un momento. No, no, no te preocupes. Me escapé de la corrupción. A la que sucumbieron muchos de los míos. Pero hay un problema. Por casualidad no tendrás agua, ¿no? Hombre, tengo una botellita de agua que voy a beber ahora otra vez. Me caí y se me rompió la cantimplora. No es que tenga sed. Los gorles somos muy duros de roer. Podrían sobrevivir en el desierto durante días. Pero beber agua fresca de vez en cuando es bueno para el espíritu. Y mi espíritu está muerto de sed. Vale, pues ya sabemos... Mira, un árbol, qué bien. Pues ya sabemos que hace falta agua para el buen hombre. Túnel. Has obtenido una nueva. Pulsa RB para moverte por la arena. Y pulsa RB otra vez para realizar un impulso en la arena. LOL. LOL. RB es... RB. Ah, perdón. RB, que soy un imbécil. Oh, yeah. Si me choco, no pasa nada, ¿no? No... Esto que es activar pedestal. Esto será otra meta de esas, ¿no? ¿O qué es esto? Vale, 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 vale. Ok, ya tenemos para... Vale, dámelo, baby. Y esto ya estaría. Y era por aquí. Ok, pues ya podemos cavar, tío. Estupendo. Vale, mi pregunta es... Ok, madre mía. Tenemos un impulsito. Vale. ¡Holi! Au. Vale, esto está muy chulo. Lo ves que se nos abren puertas. No me esperaba esto para nada. O sea... Para nada. Y mira que he visto las habichuelas. Ay. La, la, la lagartijas esas. Los malditos... Eh. Ay. Los malditos gusanos esos extraños. Por la tierra. Y no sé por qué no he pensado que yo podría hacer lo mismo, ¿no? Ok, además que está súper bien hecho, como siempre. Como maldita mente siempre todo. Mierda, que no lo he visto, tío. Por ahí arriba sé que hay algo. Madre mía, colega. Madre mía, colega. Vamos a ver. Dios putos cables de mierda de los cojones. Hostia. Vamos a ver. Me voy a quitar la sudadera también, ya de paso. Y la puta silla que hace más ruido que su prima. Vamos a ver. Hay que prepararse aquí ya, ¿eh? Cosa sería esta. No sé cuánto obtengo, la verdad. Pero bueno. Vale, como corrientes de arenita. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Porque esto es grande, cuanto menos. Esto es grande, cuanto menos. Ok, entiendo. Vale, mi pregunta es... Aunque entienda yo esto... No. ¿Qué ha pasado? Vale, no hay nada ahí. Ok. Epa, ¿y aquí qué? ¿Qué? Pues no entiendo mucho. Ahora sí entiendo. Ah, a lo mejor esto... Ah, no, no. Ya sé lo que es. Lógicamente ya sé lo que es. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Es que vamos a ver Vale, y si cambio... Es que la pluma no la puedo cambiar Es que aquí hay problemas de botones Vale, vale, vale Entiendo A ver, ¿por qué? Ay, que me da a mí Y me cago en su puta madre ya, ¿eh, Pablo? ¿Pero qué hace? ¿Por qué se va a la izquierda? Si no le da a la izquierda, joder Está, coño, con lo fácil que era Último recurso Fragmento, inflige 20% más de daño Cuando tienen menos del 15 de vida Pues esto yo creo que es bastante importante, ¿no? Porque estoy todo el rato así Voy a quitar este En este caso Y voy a poner el nuevo que es Este Con chiles Estoy súper empanadito Vale, bueno Casi a la primera todo, ¿no? Bastante bien, la verdad Luego Aquí a la derecha Hay una cosa Que no sé cómo pillarla Porque está claro Que por aquí No es Está claro Que por aquí no es Y tiene que estar Por ahí arriba ¿Quién dice por ahí arriba? Vamos a ver Antonio Se supone que está por aquí Aquí va a estar Colega Ahora sí Fragmento de célula de vida Y por ahí que hay nada, ¿no? Porque eso ya lo pillé yo antes Y esto Como ya está topillado Pues guay Vale, realmente no sé Por dónde cojones hay que ir Y yo seguiría por abajo Quizás, ¿no? Porque fíjate todo el terreno Que hay aquí Aquí hay tela de terreno Vale, esto ya lo pillé Así que tendría que ir a esta zona Con lo cual Queda dicho Aunque igual podemos ir por arriba Justamente por Ah Ya veo Mira, ¿lo ves? Es que Tengo que estar todo el rato Mirando el maldito mapa Porque sé que al final Me dejo cosas Hombre Doc ¿Qué tal? ¿Qué hace aquí? Aquí es Aquí es donde los gorles De antaño Construyeron sus maravillas Torres altas Arcos impicados Ahora todo ha quedado Reducido a polvos y ruinas Mientras los grandes Constructores gorles Se acordaban Acobardan Acobardan Perdón Acobardan Debajo de las arenas Va A decir verdad Vine aquí Con la esperanza De encontrar algo de valor Lo que encontré Fue arena Mucha arena Pero Parece que te gusta excavar A lo mejor tú Tienes más suerte Un diamante en bruto Explora Acerca de la pala Pero si lo de la pala Ya la Ya encontré la pala esa A ver A ver Ese viento seco Tatatá Ya has encontrado algo A ver Encontré una pala Pero claro La pala esa La pala esa No sabría yo bien Decir Decir nada Vamos a hacer aquí un guardado Parece que por aquí Ya no se puede ir Así que Hemos tenido Entre comillas Entre comillas Suerte De ir por aquí Al fin y al cabo Lo que sé Es que por aquí Se puede ir O se debería ir Ah Entiendo Entiendo Que hay estructuras Que se rompen Hay estructuras Que se rompen Vale ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Se me ha ido Para arriba Si yo no le he dado Para arriba Vale ¿Esta zona? ¿Esta zona qué es? Bueno Aquí abajo Hay algo importante Espérate Sí Importante Entre comillas Ah vale Que es la otra Qué mal rollo ¿No? Qué mal rollo Vale Tenemos dos puertas O sea Dos llaves Muy bien Pablo Crack Eh Ahí está De su prima Cuidadito Cuidadito Vale Pues se supone Que lo tengo Ahora Esto que es Tiene Muy bien ¿Por qué? Cuidado ¿Por qué? Me parece esto Muy complicado Eh, ¿por qué? Yo, de verdad, ¿por qué coño no se queda Medio Vale, es que aunque No entiendo nada, tío No entiendo nada, o sea, por ahí no puedo ir todavía Me cago en panini ¿Cómo que no puedo ir? De verdad, tío Lo tenía ahí, cojones No, tío, ¿eso cómo es? Joder Complicado, no, lo siguiente ahora mismo ¡Coño! ¿Es que por qué no me van las cosas? Es que tengo muy poca vida, tío Y el problema Es que no me puedo poner más Si me pudiera curar Sería mucho más fácil Yo, de verdad Joder Madre mía, pues me ha costado la misma vida Pillar caos Los enemigos Los enemigos tardan Menos En reaparecer ¿Y por qué quiero yo eso? ¿A qué loco se le ocurriría Querer eso? Vale, y ahora Mi pregunta es Ah, vale, bien, bien Ya puedo bajar Vale, la bajada Ha sido mucho más fácil La verdad Para que nos vamos A engañar ¿Para qué nos vamos a engañar? Bien Esto yo creo que está todo, ¿no? Todo de aquí está prácticamente Aquí hay algo Espérate, ¿esto qué? Un diamante en bruto Explora lo que más cerca Cerca de la pala, vale Y la pala Aquí había una maldita pala Vale Se supone que está en filtro todos Objetos coleccionables Ah, igual la pala estaba aquí No entenderé No, no, no No entenderé Vale, voy a ir para acá Luego, ¿eh? Pero antes Tengo que ir a la zona de arriba Esto está abierto Así que guay Vale A ver cómo hacemos ahora El tema este Porque obviamente No he podido hacer así No ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? Vale Eso no es nada Y por aquí creo que no hay más nada que hacer Me cago en suprimir Vamos Suprima, tío Vamos a ver Me cago en todo esto No lo consigo yo Ni Bueno, sí Sí Hecho Fragmento de célula de energía Has encontrado un fragmento de célula de energía Consigo uno más Ah, vale Sí, ya sabes Vale Y por ahí Por la tal No se puede ir Porque por aquí tampoco se puede ir Entonces, ¿cómo cojones voy a romper yo eso? Imagino que para el futuro Imagino que eso es para el futuro Vale Además es que habría que ir bajo las arenas movedizas Vale, pues creo que es hora De Irnos Hacia esta zona Con lo cual Vamos a teletransportarnos Y vamos a ver qué hacemos aquí Está guay esto Está guay esto Sí señor Tiene muchísimas cosas que explorar y tal Ahora ya puedo ir por aquí Y No solo eso Ojo, cuidado Aquí estaba la pala No, no Qué guay, tío Eh, espérate ¿Qué es eso? No, no se rompe Vale Vale, se supone que por aquí hay algo ¿No? Vaya ruido intenso Por cierto Vale Vale, aquí si hay algo, ¿no? Estupendo No Vale, hecho Vamos a curarnos un poco Que siempre estamos súper tocadísimos Ahora habría que ir hacia esta zona de aquí Con lo cual Vale Vale, por aquí no hay nada Ok Ok Vale, aquí hay una pala Esto no podía darlo Porque había que hacerlo Como que había que hacerlo No sé con qué Y me da No sé con qué podría hacerlo Pero bueno Vamos a hacer la carrera esta Omitir Muy bien Pablo Muy inteligente eso De omitir O sea Es por aquí, ¿no? Lo que ya no sé Es por dónde es Como gane Es que me río Vale Vale, eso tengo que hacerlo mejor Vale, obviamente tiene que ser por aquí Y Ok Y sería esa zona Muy bien Pues vamos a Intentarlo de nuevo Ahora sí que podemos omitir Que claro No me sabía el recorrido Ni nada No sé por qué De hecho Coño ¿Por qué no? Me deja ¿Pero por qué no me deja? Ir por aquí Ya he perdido mucho tiempo Pero bueno Ah, vale Por aquí no puedo ir Ok Y por ahí sería Ok Está hecho Y a la tercera Va la vencida A la tercera Va la vencida Coño Ahí ya Lo he hecho mal Joder Quería Y yo de verdad Que no quiero hacerlo tan mal No quiero hacerlo tan mal Yo lo hago bien Bien pa' mí Tío ¿Por qué no van las cosas? Joder He hecho Facilísimo Venga va Salir Sí Y aquí puedo ver El marcador El 55.000 He quedado Estupendo Y la otra prueba Hice un 2000 algo O sea Está muy bien Creo Está muy bien Vamos Está muy bien También que me conformo Está muy bien Dentro Conformable Esto no sé Esto no sé muy bien Qué es Y por aquí Tampoco Nada Vale Aquí hay otra Me cago en todo lo que hable Tío Vale Ya veo Donde Ah es verdad La cosa es Mierda Vale Y por aquí Hay otra cosa Ahí arriba Vale Pero esto no es lo único Me puedo quedar quietecito ¿No? Pero aquí sí Eso no es lo único Porque aquí hay dos cosas más Pero eso Se supone que está por aquí abajo Es que no veo tío Muchas veces no veo Pero bueno Fragmento de célula de energía Otra más Tengo 4 y 7 4 y 7 9 4 y 4 Sí, 9 y 9 O sea, no sé por qué he contado 7 Le he restado en vez de sumar He contado 4 más 4 más 1 Y en vez de más 1 He hecho menos 1 Vale Y por aquí Arriba Están las cosas Vale Ah, por aquí ahora puedo ir Qué chulo Qué chulo De verdad Qué ingenioso Qué ingenioso Muy bien Pues sigo teniendo las mismas Así que me faltará una Y... Vale Y puedo continuar por aquí Así que Qué guay A ver Obviamente no puedo Vale No puedo usar eso Joder Pablo Muchas veces Lo explico yo Vale Y por aquí Teníamos que ir Hacia abajo Ah, ya veo Au Vale Una hecha Pero luego hay otra más abajo Vale Pero no puedo ir por aquí Así que tendré que ir Por otro lado Que será este Ah, y esto lo abrí en su día Pero no sé por qué Se ha quitado Es más A lo mejor pille esto también Y se ha quitado Otra más Eh, 3, 2, 5 Y 3, 2, 5 Ahora sí Ahora sí Con todo bien Eh, eh Tranquilito Vale Gracias compañero Aquí a la izquierda Tenemos algo Y ya estaría Mi pregunta es Que esta cosa Habría que accionarla De algún modo ¿No? Obviamente Ahora mismo no Ahora mismo no es el momento De accionar nada Pero si es el momento De continuar por aquí Y ver Primero Esto Me lo he Lo he hecho Que se me olvida Vale Esto No puedo hacerlo todavía Cierto Vale Eh, se supone Que ya está Todo hecho Tío Una pala Tío Lo de la pala Me raya un poco Porque vi lo de la pala ¿No? Vi la pala Pero la pala ¿Dónde la vi? Voy a ir para acá Un momento ¿No? Vamos a ir un momento Para allá Porque la pala La vi Colocada en la arena Y además Fue el principio De este capítulo Madre mía Que el señor este Buguea el juego Que escapa Bueno Venga Vale Vamos a hacer esto De nuevo Epa 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 Se supone Que es por aquí ¿No? Aunque aquí hay algo Que no he hecho Vamos a ver Ah Hay algo Que no he hecho No, que no llegaba Bueno No llegaba Vale Vale Dime tú Si llego ¿No? Pero 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 ahora Si puedo ir Por aquí No Vale O sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me estoy Rayando bastante Es más Ahora mismo Estoy aquí Ok O sea Que estoy cerca De pillar Eso Au Y yo De improviso ¿No? Vale Se supone Que es por aquí Si Por aquí Arriba Au Vale Vale Y aquí ¿Qué cojones hay, tío? Qué chulo Vale, a ver Esto es Super fácil Mi pregunta es Hacia la derecha Creo que no hay nada Pero habrá que averiguar Ojo Cuidado aquí Ah, que me muero con eso Ok 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 Exceso Has obtenido un nuevo fragmento espiritual Convierte el exceso Convierte el exceso de energía En vida Y el exceso de vida En energía Pulsa tal Para equiparlo Lo que esto Si me interesa más Por ejemplo Esto está bien Esto está bien Esto está bien Esto Esto Está bien también Último recurso Bueno Este lo voy a quitar Es que no sé Este está bien También Y el nuevo ¿Cuál es? Este Convierte El exceso de energía En vida Y el exceso de vida En energía No entiendo ¿Y cómo lo hago? El exceso No entiendo nada Pero Pero Ah, vale Vale, vale, vale Ya entiendo Joder O sea que si ahora Pillo yo Energía O sea Si yo pillo Pillo ahora energía Me estaría curando Qué guay Vale, 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 vale Está muy bien Porque así me curo Más ¿No? ¿O no? Vale, aquí tengo una cosa Que habrá que ir para allá Habrá que ir para allá Y ya estaría Ok Vale, se supone que no hay nada por aquí Uy, ha desaparecido uno Uy Mi objetivo sería ir por aquí Así que guay Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Vale Prueba espiritual Tenemos que ir por ahí O sea, tenemos que hacer otra vez todo esto ¿No? Ok, ok, ok 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 Ok Bastante fácil Vamos a ello Bastante fácil Coño Ya me he equivocado de De bicho Es que me equivoco, tío De verdad Es que no pueden ponerlo negro De otro colorcito Porque es que me equivoco De sombra, tronco No me pasa No me pasa Ningún maldito juego Y es que me tengo que quedar Muy atrás Y es que prefiero quedarme ¿Por qué no me ha saltado doble, tío? Esas son las cosas que yo no entiendo ¿Qué he hecho mal ahí? ¿Qué he hecho mal ahí? Vale, sí Voy mucho más rápido que él Mejor, ¿no? ¿Por qué no? Ahora Tío, de verdad Que no me puto salte Es Increíble, tío Es que no salta ni en el aire Eh Eh Mira, tío De verdad, ¿eh? Basta ya ¿Por qué coño no me salta En el puto aire? Es por esto No sé, estoy probando A lo mejor la tengo No sé Da igual, tío 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 ¡Suscríbete al canal! Tío, que no me salte, coño, es que le doy a saltar y no me salta, tío Joder, es que me estoy empezando a puto rayar ya, ¿eh? Eso, o sea, ¿esto es un bug o qué es esto, tío? Vale, ahí la he liado yo, ahí la he liado yo, no pasa nada Si no, no me preocupa liarla yo Lo que me preocupa es que le dé a saltar y no vaya, tío Ay, me está tocando esto, lo juego de una forma flipante, tío Pues es que no llego porque no salto, tío, porque no me puto salta el personaje Porque pierde el puto salto ¿Por qué coño pierdes el puto salto de los cojones? ¿Es que lo pierde? ¿Por qué? Venga, eso... Ah, vale Vamos a ver, es que es un poco injusto todo esto, o sea Me he parado ahí porque creía que no... Con lo fácil que es esta mierda, tío Ya, ya no Ya, ya me ha dejado de saltar, tío Es que es injusto, tronco Es que es putamente injusto Es que si me dejas de puto saltar ¿Qué coño quieres que haga? Es que se supone que son dos putos saltos Pero de repente no No llego además, si no puto llego Está costando la misma puta vida Venga, ya está, tomar por culo Habré quedado el último Del mundo, el último del mundo Habré quedado Joder, Pablo ¿Eres idiota o qué pasa? 95.000 Pues eso, horrible Pero bueno, no pasa nada ¿Por qué esto se me quita ahora, tío? Sí, se me ha quitado todo Es que no entiendo, tío No entiendo Ya estaría, vale Ahora, aquí qué hay que hacer Aquí qué hay que hacer A ver, esto está hecho Todo esto está hecho De hecho Todo esto está hecho De hecho Vale, lo que pasa es que Me falta una pala Y aquí se puede ir ¿No? Vale, vamos a ir aquí Voy a ver si está por ahí la pala Pero no encuentra pala Vale, no puedo hacer lo que yo quiero Pero también es verdad Que es un poco Un poco absurdo Lo que yo quiero hacer Se supone que por aquí Había una pala Es más Se supone que Aquí está la pala Pero Gema extraña Has encontrado un nuevo objeto de misión Emito un brillo inquietante Un diamante en broto Misión actualizada Ahí está O vámonos ya O sea que tenía que hacer Como una especie de cosa especial Porque si no Si no, ni lo hubiese sabido Vamos a aprovechar para Guardar la partida Y Ponernos a tope Hola ¿Qué es eso? Una gema parece un poco irregular Por los bordes No, si fuera tú Se la enseñaría a un experto Para ver si Si es segura ¿Cómo que para ver si es segura? ¿Y lo de la pala qué? Un diamante en bruto Vale Este es Qué guapo El fondo Como mola Se supone Se supone que está Por aquí Vale Hola Aquí estás Escucha ¿Puedes escuchar Mi último? Sí Sí Mi último árbol Susurrar en el viento Sin nadie Que le cure Ah Me temo que Su voz se perderá pronto Vete por favor Déjame llorar Sí A mi jardín en paz ¿Pero qué dices? Un diamante en bruto Has encontrado una gema extraña En los yermos vendaval Quizá algún aficionado A las gemas Te pueda contar Algo sobre ella Lleva la gema extraña Un especialista ¿Y cuál es el especialista? Aquí hay peña Eso está claro Pero Pero ni idea Tío En fin Vamos a irnos Para acá De todas formas Así que Yo no entiendo nada No entiendo nada De todas formas Lo que yo sé Es que Le estoy quitando Luz A los árboles Eso O sea Que estoy acabando Con ellos también A ver Los mocos dicen Que has estado En mi tierra natal O lo que queda de ella Los hiervos Vendaval lo llaman Se ve que han olvidado Su verdadero nombre Si es que alguna vez Lo supieron Gerora Se llamaba Una maravillosa ciudad De piedra Orgullosa Y vidrio pintado Arcos colosales Y altas torres Merece ser recordada Con algo Con algo de mirar La gorla Voy a hacer Blablabla Vale Pues podemos hacer esto Y podemos hacer Esto otro O En el futuro Quizás esto El toque gorle Los monkey Tienen razón Construir Es solo la mitad Del trabajo Nada está completo Sin algunos toques Finales de decoración Es una gilipollez Despejar La entrada De la cueva Como que despejar La entrada Parece que la vieja Entrada De la cueva Está a punto De enmoronarse Vale Otra cosa Que puedes hacer Sobre Vale Muy bien Techo sobre cabezas Es hora de construir Más vivienda Ahora que el gran árbol Junto al fuego Ahora en el gran árbol Junto al fuego Pues venga Porque no Vamos a hacer esto Fantástico Me pondré a ello A ver que hace Tenemos aquí Un viento curiosito Vale No, no Ya está Ya está bien ¿No compañero? Ya está bien Creo yo ¿Y tú que te cuentas Moco? ¿Te dan miedo Las arañas? Nunca he visto una Pero me daría mucho miedo Si la viera Miedo si la viera He oído que hay muchas arañas En el abismo Bosque mojo Me alegro Que un guardián De piedra Mantenga atrapada Dentro Había un tío Este es el del sombrero Pero había un tío A ver Yo por aquí No puedo ir Lógicamente Pero como digo Había un tío Que quería Esto Justamente aquí era No me lo puedo creer Que se me haya caído Mi bellota Seré torpe Bla 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 Vale Y no hay más nada Pues no he encontrado Una mierda Vale Lo que sí sé Es que por aquí arriba Puede haber algo Y por aquí abajo También puede haber algo Curioso esto Mira quien está aquí Vale Bienvenido a mi casita Te he visto rondando por aquí Debes ser un explorador Resulta que hay un sitio Que explorar Y eres el espíritu Perfecto para hacerlo El bosque del silencio Pero haría un mapa yo mismo Pero bla 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 Ok Pues comprar LOL No jorobes Revelar células de vida De energía O revelar fragmentos Tengo 9000 O sea que Realmente Podría hacer Todo esto Pero me da igual Ahora mismo Me da igual Creo que no ganaría Tampoco yo mucho ¿No? Por cierto Aquí Puedo salir Ah vale 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 Espérate Puedo entrar de nuevo A tope Lo ves Y sin ningún mapita Tonto Y sin ningún mapita Tonto Y esta zona Hola tú Debes ser el espíritu De tal Esto es muy bonito Gromel Gorle Nos construye nuevas casas Y Nos construye casas Gracias a quien Y verán Nos hace sopa de almeja Del pantano Muy picante Deliciosa Vale Con lo cual Yo puedo Hacer lo siguiente Esta rama Debe llevarla lejos Toma antes de que vuelva a la vida Y aquí también se corrompa El guardián del árbol De las malas noticias El guardián del árbol Que es este tío Vale Guay Mira ya tenemos algo hecho Eso me pasa por hablar Lo que yo no sé Es como coño Voy a pillar eso Ah vale Ya lo sé Ah sí Es que creía que no me podía Agarrar a ningún sitio Otro moco aquí tío ¿Qué pasa contigo? Ah otro fragmento De célula de vida Estupendo A ver ¿Qué pasa contigo? El agua está limpia Hay cuevas que explorar No puedo saltar alto Como tú Pero soy muy entusiasta El entusiasmo Hace que todo sea una aventura Ay Pues esto me entusiasmo Crack Vale Ya nos podríamos largar Hacia de nuevo Hacia a Esta zona que es Esta zona que es Mano a mano Ah Lo de la sopa Lo de la sopa Voy a ir a lo de la sopa Antes A lo mejor en un futuro Me podría impulsar Por el agua O algo Aquí había algo No Toma ya Que esto Puedo romperlo Y todo Curioso Curioso Cuanto menos Si señor Vale Se supone que hay Nuevas casas Y tal Esta es una Pero esta No es nada Pues ya está Otro fragmento De célula De energía Pues bien Pues bien Pues bastante Bastante Bien Vale Por aquí no teníamos nada Pero por aquí Si Teníamos el tema De la sopita Esto ya lo leímos Tienes suerte La cola Para la sopa Pues vale Si también lo leí Y aquí está Este tío otra vez Bienvenido Bienvenido Que honor Un espíritu De mi propia cocina Congelamiento antiguo Tal tal Si es que Pueden meterte Debajo del hierro Claro Cualquier visitante Puede contar Con calor Y un estómago lleno Ok Ok Pero Vale Lo que si que se puede hacer Es esto Cosa que ya Hice Esto ya lo hice todo Pero imagino Que faltaría algo Vale Algo por arriba Por ejemplo Si pero Si pero Por abajo No se puede Eso está clarísimo Y por aquí Tampoco se podía Pero Igual ahora Con la Digo a lo mejor Con la habilidad Esta de tierra Pues si Si que se puede ¿No? Pero Que va Y por la otra Parte Tampoco Se va a poder Hacer nada Y lo del ataque Este de fuego No creo que sirva ¿No? Porque si no Lo darían Como obligatorio Digo yo Así que Aquí nada Vale Vale Por aquí Tampoco nada Ok Y entonces Mira Tenemos aquí Ah vale Si lo del mapa Ya lo sabemos Pero ahora Lo importante Sería Irnos A esta zona De nuevo Y seguramente Dejarlo por ahí Creo yo Ha estado bien Más o menos Ha estado bien Una horita y media De exploración No hemos hecho Tampoco nada Del otro mundo Pero creo que Está bien En cuanto a la Exploración Al menos Bajo luna Brillante Cuidaba Infinitos Árboles Los voy a crecer Solo queda esto La semilla Ok Tú que has vuelto Cógela como muestra De agradecimiento Aunque sea tarde Y me da Semilla De árbol Un nuevo objeto De misión Es la última semilla Aquí El guardián Del árbol Y ahora esto Está hecho Pero esto Esto no hace Que pueda Hacer otras Misiones En cuanto A dinero Cuanto dinero Tengo 9500 Apenas me han dado Puntuación O un poco Puta mierda Un poco Un poco Basura Por otra Parte Fíjate Que pena Esta era La choza Y nada Todos muertos Todos Malditamente Muertos Vale La bondad Esto que es Quedan Tres Centellas Por encontrar Ok Y fíjate Aquí tengo Cosas Nuevas Cosas Donde yo No he ido Pero porque Aquí está Algo cerrado Vale Vamos a Comprobarlo Vamos a ver Si eso es verdad Vale Se supone Que tengo Que ir Hacia 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 Aquí Hacia esta Parte A ver No sería Más fácil Bueno Es que Estamos ya Al lado Realmente Estamos ya Aquí al lado O sea Que Uy Es bastante Fácil Llegar aquí Esta era La zona De hecho Exacto Pero como Me faltan Cosas Pues no Puedo ir Vale Pero Quería Verla Está esto Como sin Vida Ahora Vale Esto es fácil Aunque me he complicado Yo solito Y hacia abajo Hacia abajo Pero esto Ya fui aquí Tío Ya he ido Aquí Y ahí No se podía Entrar por algo No me acuerdo Por qué No me acuerdo Por qué No se podía Entrar Se supone Que no se podía Entrar Ah Espérate Vale Acabo Ahora mismo No sé No sé Muy bien Cómo es eso Que te apuestas Que voy a tener Que pillar Esto de nuevo Vale A ver Si lo hago La primera Coño Bien Perfecto Otra Otra más Aquí Mira que no haber visto Esto en su día En su día Es al principio ¿No? De este capítulo Vale Eso he hecho Falta por aquí Una cosa Y falta por aquí Otra Me gustaría Completar estas cosas Pero claro Aquí necesito luz En parte Ese era el problema Vale Como veis Eso me ha curado Vale Mi pregunta es Si yo me caigo Puedo bucear Ok McHale Vale El problema es Que yo no quiero salir De aquí Más No A ver, me preguntan, ¿no me curo? Parece que no Y no llego ahí a ningún sitio Ok, o sea que es imposible O sea que es imposible Vale, y luego está esta zona superior Que ya fui, no, la que fui Es por abajo, y la que fui Por aquí arriba también, pero Ah, pero, pero nada No se ve muy bien Ah Ok, vale Esto es lo que hice yo En su día Esto es lo que hice yo en su día Vale, me cura bastante Ojo, cuidado Vale, me cura bastante Vale Vale tío Pero, o sea, esto está muy guay Y tal, pero mi objetivo Mi objetivo realmente es otro Mi objetivo realmente es Bajar por aquí Y ver qué puedo hacer Lol Vale Vale, hay una luz Ahí abajo Pero ahí yo no llego ni de coña Una muerte más Por los loles Que va No llego ahí ni de coña O sea que habría que ir Por el otro lado Sí o sí Pero por el otro lado ¿Por dónde? Vale Vale A ver Por la derecha Puede haber algo ¿Qué va? Ni de coña Ni de coña Tío Vale, vale, vale Entiendo Eh, no entiendo No entiendo Nada Vale, ok Más salud y tal Necesitaría una antorchita Me viene bien O me viene mal No lo sé Creo que puedo ir Hacia arriba ¿No? Ah no Que tengo que terminar Ok Vale, entonces Antes Lo que tengo que hacer Es Cambiarme aquí No, justamente aquí No es donde tengo que cambiarme Es 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 por aquí Es justamente aquí Vale, ¿esto qué es? Ah, esto es lo de regenerar Me cago Ya sabía yo que se podía Regenerar uno Pero a ver si esto se puede hacer Sin más Vale Esto es lo interesante Esto es lo interesante Lo ves Se pone a mirar Al otro lado Me maríes Crack ¿Cómo coño pilló eso? Vale Ya la he liado Vale Vale, creo que se puede hacer fácil Vale Igual no se puede hacer fácil Coño Casi tío Vale, vale Se puede Se puede hacer Se puede hacer Mierda Creo que era Creo que era el momento De hacerlo Vale Vale, ahora sí Vale No Un poco Esta fita ahí Pero bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Cuando se es puto amo Se es puto amo Que sí Compañero Vale 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 Pero ahora estoy Repitiendo todo Ya no me interesa A mí repetir esto Vale 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 Ahí arriba Ni nada ¿No? Ahí Allá A la derecha Sí que hay cosas Pero Esto lo vamos a poner ya Porque si no Me pongo nervioso Que habrá ahí abajo Tío Ah Aquí está Esta es Como la vuelta No me jorobes Tío Vale 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 No me jorobas No me jorobas No me jorobas No Retour Hola Está brillando Eres un espíritu Sí Intenta atrapar Unas lucienas Pero se me escapa Si tuviera algo Donde guardarlas ¿Qué quieres que te diga Compañero Compañero Moco Vale La cosa es Que no sé Que no sé Ah mira Por aquí Sí que puedo ir También Vale Se supone Que por ahí No se puede ir El agua Esta se puede ir O sea ¿Me puedo meter? Sí que me puedo meter Vale 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 Entiendo Quiero seguir Quiero seguir Averiguando Esto Tío Vamos a ver Esto Como cojones Va Que no llego A entenderlo Vale Es que no llego Es que no llego Es que no llego Vale ¿Y esto qué es? ¿Esto es para el otro lado? No Yo no quiero ir para allá Me cago en todo Tío Y por aquí No se puede ir Porque es una especie De atajo Tío No se puede ir No se puede ir No se puede ir No se puede ir ¡Pero que no llego Vale, ya estaría aquí de nuevo Ok, gracias Lucierneguita Vale, y aquí tengo Un de esto de carreras Necesitaré un candil o algo Necesitaré un candil o algo ¿Y eso qué es? Yo de verdad, ¿eh? De verdad, que no se me haya agarrado, tío ¡Oh, qué coraje! Vamos a ver A ver, hemos dicho que por aquí Tenemos algo, vale Esto qué mierda es Esto es lo de la meta Exacto, recompensa de desafío Vale, yo creo que debería ir A pillarlo ya Porque como está aquí al lado Si lo pillara ya Es que no sé por dónde coño es Está aquí atrás Está ahí atrás Y ahí atrás ya no puedo volver, ¿no? De verdad Esto es tan poco Bastante chungo, ¿no? Que no puedo volver ¿De qué? ¿Cómo que no puedo volver? Vale, a ver Hay que ir por aquí Por allí Mira, me da igual Por dónde hay que ir Yo lo voy a probar Tres o cuatro veces Voy a seguir a mi Asqueroso espectro Y ya está Eh, ¿para allá o para acá? No me he enterado, ¿eh? No me he enterado de nada A intentar de nuevo No me he enterado de nada A ver, se supone Que es ir a la meta O sea, que sí Que ir a la izquierda Vale, por aquí abajo A ver A ver Yo de verdad Me cago en todo lo cagable Coño Joder Lo tenía ya Lo tenía ya Coño Siempre en el puto En fin Da igual Yo de verdad Es que me cago en todo lo cagable Tío No se puede así Se puede estar Dos horitas Dos horitas No pido ocho Dos Mira Me cago en tu puta madre Coño Venga va Joder ¿Por qué se me puto Resbala el puto muñeco De mi amor Me cago en los muertos De Panini Tío Lo tenía ya hecho Joder Pues nada No tío ¿Por qué coño No me salta Tío Ya estamos otra vez Con las mierdas estas Ya estamos Ya sé lo que Ya sé lo que pasa Cojones Lo de siempre Exacto Exacto ¿Por qué Coño Se quita la mierda Esta de los saltitos De los cojones No entiendo Ya me había equivocado De Ori Yo de verdad Es que no me salta Es que no me salta Es que me falla Me falla ya una cosa Tío Rara Con los saltos Joder Y además que lo tenía ya En el anterior Tío Tenía ya en el anterior Tío Lo tenía ya en el anterior Cojones Mira tío Mira tío Mira Tío Joder Puedo estar yo aquí Tranquilo Haciendo esto No No puedo No puedo estar Es que no me salta Doble Tío No me salta Doble De la mierda Esta Es que no No va Tío No va ni el No va ni el botón De start Tronco Ahora Joder Vamos a ver Lo ves Doble salto Doble salto En el aire En cambio Ahora hago esto Ahora hago esto Y a ver que pasa Lo ves Ya no puedo hacer El doble salto Es flipante Tío O sea que cada vez Cada nuevo intento Tengo que Que volverlo a A poner Tío Es que Vaya puta mierda Vaya puta mierda Tú Y no solo eso También el tema Del puto daño Ya de paso Uh Claro, muy diferente El doble salto Que tengo Aunque aquí la he liado Tío, de verdad, tío ¿A quién la he puto liado ahora? Qué coñazo, tío Qué coñazo Y yo, de verdad ¿Por qué, coño, se me queda ahí pillado, tío? Nada, 10 minutos más Gilipolle, ese gésate siempre ¿Por qué no va? No va, tío, no va No va, es que no puto va Es que es pa' fliparla Es que es pa' fliparlo Es que es pa' puto fliparlo, tronco ¿Y ese qué pasa, eh? ¿Está más largo ahora o qué pasa? Coño Joder con lo puto fácil que es Ya está, llegué Cojones Vaya mierda Y podría hacerlo muchísimo mejor Pero paso O la tontería Vamos a ver el marcador Por curiosidad 105.000 Cada vez va peor Cada vez va peor Vale Y ahora tengo que ir a este Espérate que esto está quitado de nuevo Que yo no entiendo Por qué coño está quitado esto Pero Ok Y ahora el último Que el último Aumenta el daño infligido Y recibido Ahí me va Vale No sé si era por aquí O por dónde era Sí Parece que Hay que ir por aquí Por la derecha Y ahora Para dónde Se puede ir para abajo A mí no me falle ¿En dónde me estoy metiendo? Oh Me gusta esto Me gusta esto Destella Os he obtenido una nueva habilidad Mantén pulsado el ET Para asignarla Aura de luz Que daña a los enemigos Trenan energía Aura de luz Vamos a ponerla Esto es Me recuerda a Dragon Ball Vale Y Un poco patatón Ah Oh 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 Aura de luz Ahora ya puedo ver Me cago en panini Ahora no tendría ya problemas De nada Ahora tendría problemas Cero Pero como soy un impaciente Y quiero hacer las cosas Aunque sé que Luego voy a tener más Facilidades O me da igual todo Pero me gusta Vamos a ver Mira quién está A ver ¿Qué me dices? Por otro Creo que prefiero La oscuridad ¿Quieres comprar un mapa? Estupendo Comprado Sí señor Mucho mejor Mucho Mucho Mejor Aquí tenemos entonces Una piedra como En plan interesante ¿No? Y luego por aquí Me queda que Que mirar esa zona Todo esto está visto Estos son los árboles Ok Maquín Ah Pero esto sigue siendo oscuro Vale O sea que Aunque yo tenga aquí Una luz Da igual Ok Vale Y esta es la zona De oscuridad Que chulo A ver Cómo cojones Ve yo por aquí No es fácil No 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 Venga hombre Que estafa ¿No? Olé Sobrecarga espiritual Obtenido Tal tal Tengas Cuanta más luz espiritual Tengas Más daño Causas Lol Me gusta eso Bastante La verdad Aumenta el daño Infligido Y recibido Un 15% Inflige un 20% Más de daño Tienes menos Del 15% De vida Aumentar el daño O disminuirlo O qué Vale Este lo voy a quitar Y voy a poner el otro nuevo Que es este ¿Cómo? Ah, vale, 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 vale Este es Lueve espiritual Otorga daño adicional Este es Ok Y ahora Habría que ir hacia Ningún lado ¿No? Esto estaría hecho Esto es Busca los ojos del bosque O sea Para fliparlo Y luego Y luego Por aquí Hay otra parte Que no conozco Y que debería ir Quizás Pero que se supone Que no sé Por qué no he ido A ver Cómo llego yo ahí Vale Igual llego desde aquí ¿No? Igual llego desde ahí Más fácil Yo que sé Vamos a ver Qué chuli Ah, no, no, no Pero esto me cura De la Sí, sí, sí Esto me cura De la Exacto Esto me cura De la oscuridad Mientras esté activa Claro Lo que pasa Que ya se me ha agotado Vamos a ver Colega Cómo te lo cuento Vamos a ver Cómo te lo cuento Colega Vale Ahora tengo Que volver A subir Vale Y ahora Hay que ir Hacia la izquierda ¿Por qué coño Aquí hay algo Míralo O sea Que me alegro ¿No? Pero Que es que es Flipante Vale Por aquí es Vale Esto ya lo vi yo En su día Está brillando Eres un espíritu Bla, bla, bla No me conté No Vale Y por aquí ¿Qué pasaba? Exacto Que estaba cerrado Eso es lo que pasaba Eso es lo que pasaba Pero Lo bueno Lo bueno Es que puedo Dar un rodeito Por aquí Abajito Así que guay Por eso Está eso ahí Que me preguntaba yo ¿Y eso? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no puedo? Vamos a ver Vamos a ver O sea Como que lo tengo Que hacer debajo Del agua ¿No? Entiendo A ver Esto está muy bien Que lo encuentre Y tal Porque a ver Está bien ¿No? Tiene que encontrarlo Y esto ya puedo Accionarlo Vale Eso se quita Vale Eso además Lo tengo que quitar Justamente Para pasar O sea Que de perlas ¿Esto qué coño es? ¿Ves? Perfectus Y perfectus Vale Por aquí nada más Y aquí se puede ir Ah Santuario de combate Que divertido Ya verás Sobre todo estos Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque es que Esto está mal No me rayes Colega Me he movido Tío Pero bueno Ah Que me ha dado Eh Que me he movido Me he movido Tío Pero es que Esto se queda medio Vale A lo mejor es por el tema De disparar más rápido ¿No? Muy bien Muy bien ¿No? Tío ¿Qué coño? Ah vale Pero lo tengo aquí Uf Menos mal Tío ¿Cómo? ¿Cómo cojones He muerto? Espacio para fragmentos Ahora puedes Equiparte con más fragmentos Bien Estupendo Estupendo Tío Estupendo Pues ahora puedo Equiparme con Con lo del imán ¿No? Porque de momento No lo puse Así que guay Bastante bien El tema este Del Combatito ¿No? Tampoco había Nada más Interesante Aquí Pero bueno No está mal No está mal Ahora sí que sí Creo que lo podemos Dejar por aquí ¿No? Voy a ver Que hay en esta zona Y ya está Porque esto era Libérala Para que la tierra Puede haber Conclaridad Una vez más Busca los ojos Del bosque Vale Pero esto ya lo tengo ¿No? Creo que eso ya lo tengo Voy a ir para allá Voy a ir a esa zona Porque como ya la tengo A ver A ver Ah vale Ahora entiendo No puedo ir por ahí Tengo que ir por aquí Atrás Wifi 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 A ver Esto me curo Completamente Y guardo la partida Que nunca está de más Vale Vale Pregunta ¿Es por aquí? No Es por aquí Sí ¿No? No Vale Vale Por ahí tampoco Puedo ir Con lo cual Es por abajo Vale Y con lo cual Ahora es a la derecha Porque por ahí No puedo ir Esto ya lo hice Yo todo Pero por aquí Curiosamente No puedo ir O si puedo ir No No puedo ir Con lo cual No es por ahí Tiene que ser Todavía más abajo Vale Pero por aquí Había problemas Porque por aquí Esto tampoco Se podía Esto es una rayada ¿No? O sea Donde yo estoy No se puede ir A ver ¿Cómo cojones? Voy a llegar a esta zona Si por aquí No se puede ir Por aquí Tampoco se puede ir Y por aquí No se puede subir Y por aquí Tampoco O sea No entiendo No se puede ir Por aquí Si que se puede ir Es verdad Es verdad Por ahí Si que se puede ir Soy inútil Vale Vale Y vale Me gusta Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Ahora tenemos dos zonas Arriba y abajo La de abajo Es Joder Soy idiota Soy idiota No Que molesto Si es que de verdad Pablo Pareces inútil Tío Pareces maldita Mente inútil Conega Joder Otra vez ¿Estás ciego Pablo? ¿O qué pasa? Coño ¿Puedes irte Para abajo? Aquí no hay nada ¿No? Eh Vaya teleta Eh Uh Vale Bien Bien No me lo creo Vale Vale A ver Aquí esto Ya lo puedo destrozar Y mira lo que encuentro Una hoja Semilla misteriosa Objeto de misión Brilla un poco Vale Y esto ya estaría Esa zona ya estaría despejada Ok Ahora faltaría la de arriba ¿Qué me pasa con los saltos? De verdad Eh Pregunta ¿Esto está despejado o no? Esto está ahora escuro Tío De verdad Tío ¿Qué me pasa con los putos saltos? Hostia Vale 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 ya la tengo Pregunta ¿Por qué cojones No se guarda Aquí en esta zona? Pero da igual Da igual Porque nosotros No somos mancos No me lo creo Tío Otra vez aquí Tío Vale Esto ya está pillado Cojones Vale Vale Vale, y aquí es donde se supone que ya podría yo acceder. Tío, ¿por qué coño me choco con las mierdas esas, tío? Y aquí puedo abrir, perfecto. ¡Wijii! Vale, creo que lo deberíamos dejar aquí, la verdad. ¿Esto qué es? Encuentra centellas, tal, 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 pero yo lo que tengo es otra cosa. Yo ya no sé ni las misiones que tengo hechas, pendientes y tal. Yo eso, para mí, es un lío. Para mí eso es un lío, pero bueno. Abismo de bosque. ¡Moh! Quedan tres centellas por encontrar. ¿Y qué habrá en esa zona, tío? Si parece que no hay... Parece que no hay gran cosa, ¿no? Vale, aquí va a haber algo seguro. La araña. ¿Qué te ha puesto? Está una araña. Ya se ve ahí el fondo. Vamos a ver esto qué es. ¡Qué mal rollo! Genial. Genial. me quedo con esto me quedo con esto vale, de la cabeza le quedo vale, ahí me pillaba vale, y es que también estoy pillando todo el rato a ver, relativamente debería ser joder, colegas tengo que enfrentarme a este vale, algo es algo vale, vale, vale vamos a ver cómo a ver, mi pregunta es espérate, claro es que mi pregunta es una mierda vamos a ver estaba yo que creía que estaba yo curándome todo el rato pero parece que no vamos a ver esto lo voy a quitar en primer lugar ¿era esto? no, que era que era entonces te agarras a un enemigo esto era esto era coño lo habría pasado ya tío no, que era Como digo, aquí tengo prácticamente... Vale, voy a ir para acá un poquito. Pero el tema de recuperarme es que fíjate cómo me recupero. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Niu! ¡Vámonos! 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 Pero vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver que no estoy entendiendo nada Vamos a ver que no estoy entendiendo nada, colega Ah, vale, 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 vale Tengo que ir, ¿no? Ok, qué guapo, tío Me voy, adiós, muchas gracias Qué guapo, tío Y ahora qué? Ahora nuevo combate aquí, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, está guay. No, mierda, tío. Me lo he comido. Me pilla, campeón. Vamos. ¿Qué dicen? Silencio ya. No, no, ay, mierda, que le da el triángulo. Soy imbécil, hostia. Soy maldita mente imbécil. Vale, muy guapo esto. Joder, he mirado bien. He tenido toda la luz de mí. Vamos. Vamos. Lo que es que yo primero creo que es el trónico que quiera. Coño, tío, le he dado al... Tío, un poco injusto eso Vale, vámonos un poquito Vale, perfecto Tranquilidad en las manos Joder, colega Está reinventando, está bien Vale, 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 tranquila, tranquila Vamos a irnos un poquito Llamo a través de la actividad que está celosa No, el triángulo, coño, padre Qué inútil Venga, va, ¿eh? Joder, ¿por qué no se agarra cuando se tiene que agarrar? Tío, ahora Gracias Venga, pilla, pilla, pilla Venga, pilla, pilla, pilla Qué limpita Qué limpita Qué limpita, mire Con esto Qué limpita, tío, pilla Tío, 사람이... ¿Anuncias aida? Como? Qué chulada tío Y ahora la luz saldrá Qué chulada tío, qué chulada Triunfo oscuro Has ahuyentado a Mora Mora, pilló Mora ¿Y esa arañita? ¿Y estas? ¿Es la hija o qué? ¿Cómo? Gracias espíritu, soy libre de la corrupción Que nublaba mi mente Ah, vale, ok, encima te ayudo Pues estupendo, de nada Ahora la oscuridad que envolvía Estas profundidades puede desaparecer Todos necesitamos la luz para proporcionar equilibrio Incluso los que estamos bajo la superficie Y un fondo negro ahora Irónico Si sigue fragmentada se marchitará y morirá para siempre ¿Ojo? ¿Va a empezar esto a brillar o qué? No Todo enigüen sufrirá como Vos quemó Debe ser fuerte espíritu Incluso a pesar de la podredumbre Crece tu presencia Nos trae esperanza Tu presencia no Trae esperanza, en fin Vale pues Dos horitas y media Muy ricas Ojos del bosque Tu vida y energía máximas Han aumentado Que me estás container Ahora soy Invencible Ok pues Ah mira que ahora puedo hablar con las arañas Somos un montón Pero madre dice que no tiene favoritos Sería difícil elegir de dos modos Todos tenemos el mismo aspecto Que gracioso Fíjate la araña Pero mi pregunta es A ver Mora Que te cuentas Que los pequeños sellaron la puerta Que hay sobre las profundidades Que bien Y que bien que te dejaran venir a recuperar la luz Que robé cuando no era yo Claro La luz debe estar donde Pueda brillar más Intensamente Y estas sombras Con Estas sombras Con el mol Y las arañas No entendió nada O sea que la luz debe permanecer aquí O sea Claro Una luz brilla más Donde hay oscuridad Donde hay más luces Obviamente brilla menos esa luz Es lo que he entendido Es lo que he entendido Vale Esto Ha molado muchísimo La verdad He querido hacer esto Más que nada Porque he dicho Joder En este capítulo Prácticamente no ha habido Algo Algo así En plan potente Y he dicho Venga voy a ir aquí Que tenía pinta De algún boss O algo Y así ha sido O de algo importante No de un boss Pero sí de algo importante Y así ha sido Así que guay Hemos hecho todo esto Aunque aquí falta Un poquito Un 13% solo No sé qué zona Me he dejado Realmente He visitado todo Así que Realmente No me debería haber dejado nada Pero bueno Bastante Bastante guay ¿No? Así que lo vamos a dejar Justo por aquí Fijaos que esto está Al 95% hecho Hay misiones Que supongo Que tendré que hablar Con la peña Y tal En una cueva sombría Bajo los claros Del manatata Y tal Ese es el del sombrero ¿O qué pasa? ¿No? El del sombrero Es este La verdad es que No sé muy bien Lo de las misiones Y tal En fin Nos vamos a alargar Porque aquí ya no tenemos Más nada que hacer Así que Lo dejamos aquí Y ya en el próximo capítulo Veremos qué hacemos ¿No? Porque creo que está Más que bien Y además Estando esto en 4K Y ocupándome Casi 200 gigas Creo que está también Muy bien En cuanto a Grom Que no me olvido De ti Grom En cuanto a Grom Mira ya tenemos Esto adelante Y hacia arriba Las casas En los árboles Tengo 5 de todas formas Parecen ser populares Entre los moquis ¿Qué tal si añadimos Un par más? Y luego está esto ¿No? Despejar la entrada De la cueva Imagino que haré este De 6 Cuando pueda Y ya está Así que nada Queda dicho Me quedo aquí en el columpio Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!